En el marco de la edición 32 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el director Carlos Carrera destacó que ante el avance de la tecnología, es necesario saber utilizar las herramientas de manera correcta para contar historias. Lo más importante en el cine es como la aproximación a la experiencia humana, las historias, si de repente hay como una gran fascinación ahora por las nuevas tecnologías y porque todo mundo puede hacer captura de imagen a través de sus dispositivos, pero lo más importante no es eso, lo importante es qué se hace con esas herramientas nuevas, lo más importante siguen siendo las historias, siguen siendo lo humano, sigue siendo lo que se cuenta. Luego del balance presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, que destaca la producción de 162 películas en 2016, un récord histórico desde 1958, Carrera dijo no considerarlo un triunfo ya que muchas de ellas no logran permanecer en salas. 162 películas producidas, cerca de la mitad se exhiben, bueno hablaban de 90 creo o algo así, pero muchas de esas, cuando ves la realidad de la exhibición de esas películas son una semana en la Cineteca, o sea no sé qué tanto cuente o qué tanto se pueda considerar un triunfo, que algunos cientos de espectadores vean las películas que se produjeron y que costaron mucho dinero de los impuestos de los mexicanos. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas. Notimex.